Mientras vemos dónde está Carito, bueno, para entrar un poquito introducido en el tema de Teletón, los invitamos a ver unas imágenes directas de tu conexión matinal en Teletón. Veamos entonces. Vamos a ver. Karen Doggenweiler, aquí en este lanzamiento de la Teletón. Karen, ¿cómo es para ti esto? Ay, quiero partir diciendo que eres un ángel, que la gente no ve esto a través de las pantallas, pero te has dedicado a sacarle la foto a todos los niños que se han acercado. Ah, eres maravillosa, así que muchas gracias ahí por tu cariño, tu compromiso con Teletón. Y claro, Teletón es todos los días. Y hoy, por supuesto, celebramos también el Día del Niño en este lugar, donde hay trabajo, donde hay esperanza. Así que esperamos que tengamos una linda jornada. Vamos a presentar a nuestra niña embajadora. Nadie sabe, ¿eh? Nadie sabe todavía, pero ahí la vamos a conocer y creo que nos vamos a enamorar de ella. Así es, Karencita, te vamos a esperar nosotros en Estudio Canal TBR, también invitada absolutamente desde ya. Vamos para todo Chile, canales regionales. Eso, un saludo, por supuesto, a todos los que lo ven, que nos siga viendo mucha más gente todavía. Y les reitero, tienen aquí un angelito que nos acompaña. Linda. Besitos. Los mejores deseos. Gracias. Por supuesto que sí. Y un ángel, nuestra carito. Un ángel. Y ya está nuestro ángel, angelical. Ya está. Sí, ya está. Ya está. Carito, ahora te escuchamos. Maravilloso, ahí está. Muy bien. Oye, lo que pasa es que el ángel, de pronto, sacó su salita, así voló. Ahora sí. Ahí están imágenes. Ya. Imágenes de lo que está sucediendo, lo que sucedió hace pocos minutos. Ahí están en... Oye, yo me quedé pensando lo de la cara de Don en Bailer. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo un ángel? Porque ella no le dijo, tiene un ángel, ella, pues. ¿Sí? Sí, buscarito, por supuesto. ¿Qué le interesa más a usted? ¿Los ángeles del cielo o los ángeles de California? Yo pensé que decir los ángeles de los demonios. No, no. No, yo, por supuesto que los ángeles de California. Bueno, y esto es lo que está pasando. Pero acláreme usted este tema. ¿Esto es teatro Teletón o es otro lugar? No, 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 no. Yo parece que no es teatro Teletón, ¿ah? No. No es teatro Teletón. Porque está como al aire libre. Está al aire libre, sí. Al aire libre. Oye, ahora, bueno, hablamos de esta familia que tiene que ver un poco con... Hoy no se dice niña símbolo. No. Es como la... Familia ícono. Embajadora. Exacto. Es importante que ustedes lo sepan. Antiguamente se decía la niña símbolo de Teletón. Hoy es la embajadora. Ella y su familia, ¿no? Así es. Esta actividad es referido a aquello, a conocerla. Porque mucha gente dice, bueno, ¿quién va a ser la embajadora de este año? Esta campaña tan bonita que se nos viene difícil. Yo quiero mirar un poquito hacia el futuro y se nos viene difícil por todo lo que estamos viviendo. Todo. Estamos viviendo muchas cosas complejas. Pero también tome en cuenta, Giancarlo, que estuvo súper difícil para el estallido social. En medio de la pandemia hubo una que fue solamente online y lo logró igual no, Francisco. Y los temas económicos. Vamos a estar ahora sí, Carito. Carito, ha sido difícil, pero ya estamos contigo, angelicalmente. ¿Hola? Sí. Ahí me están escuchando. ¡Sí! Por fin. Se perdieron que le enseñé tu pasito, Gianca, a Teletín. No te puedo creer. Ay, no te creo. Se lo perdieron. Ya se fue Teletín. Y saben que, además, hoy día estamos celebrando aquí, los he escuchado bien, estamos en el Instituto de Relevitación Infantil Metro Estación Ecuador, donde llega cada una de las familias todos los años y todo el tiempo para poder tratarse sin diferentes dolencias. Esta es una tremenda familia, estamos en una tremenda fiesta. Yo la verdad que estoy feliz de poder volver aquí a Teletón. Estamos celebrando el Día del Niño. Y además, una sorpresa que ya acaban de dilucidar. La familia embajadora, quienes van a ser de esta Teletón. Cuéntanos. Oye, Carito, bueno, ¿cómo se vive el ambiente ahí? Veo que hay harta gente, hay harto ánimo, harto cariño que se siente siempre en Teletón. Pero, ¿la gente está expectante para conocer a la familia embajadora de este año? Es que ya la conocimos. ¡Ay, no te caes! Ya la conocimos. Es una chica preciosa que se llama Maite, que en unos minutos más vamos a tener también, vamos a poder conversar con ella y con su familia para que podamos compartir y ver cómo se siente ella también. Ya, ya. Vamos a ver eso. Mira, pero ¿saben qué estaré escuchando de fondo? Yo estoy bailando acá. Sí, te cachamos. Yo lo estoy pasando, pero muy bien. Sí, ¿cacharon ustedes? Voy a buscar a Teletín, que es mi compañero de baile. Ya. ¿Quién están los frutantes? Miren, tengo compañero de baile. Ya que ustedes no bailan mucho en el estudio, aquí yo tengo baile. ¿Cómo que no? ¿No se acuerdan de eso que le enseñé? Bueno, el paso, eso que le enseñé. Oye, pero ese es mío. Ah, verdad, es que como somos iguales. Somos gemelos. Bien, bien. Les falta un poco de Teletín. Estamos con Teletín. Les falta un poco de Teletín, ¿qué decir? ¿Y saben qué? ¿Qué? Un poco de reflexión, de brazos. Chicos, ¿saben quién estamos escuchando de fondo? ¿Qué? Al tremendo grupo Sinergia Kids. ¡Ah, Sinergia Kids! ¡Qué maravilla! ¡Sí! ¡Qué buen! Maravilloso. Pero ¿saben qué? Yo los quiero invitar a que vayan. Gracias, Teletín. Teletín está más cansado. ¡Mira! Teletín tiene un corazón. Para ti también, Teletín, ¿ah? Sí, me tiene un corazón. Es lindo. Sí, también, todo. Gracias, Teletín. Chicos, vamos a conversar con el... ¿Viste? Le enseñamos el baile. Bien. Miren, les quiero mostrar, ¿quieren ver cómo está el grupo Sinergia aquí en el estreno? ¡Muestra! Mira. Vamos a conversar después con el Rorro también, vocalista del grupo Sinergia, pero en este caso, en esta ocasión, es Sinergia Kids. Sinergia Kids. ¿Qué entretenes, Mio Sinergia Kids? Mira, yo lo estoy pasando muy bien acá. ¿Y saben qué? Vamos a ir a saludar a la Karen, que ella nos dio una cuñita recién, pero vamos a ir a saludarla desde que estamos fuera del escenario. Miren, vamos. Ya, ya, vamos a hacer. Que se trató muy bien, ¿ah? Se trató muy bien. Sí, muy linda ella. Mira, vamos a estar salvando una foto de ella en este minuto. Salen las fotos, salen. Karencita, estamos en vivo, ahora sí. ¡Qué hora con Sinergia! Hola, Karen. ¿Sabes que estaban impresionadas? ¿Por qué me dijiste, Ángel? Ay, eres muy linda. Me dijeron que era demonio. A veces, a veces, seguramente se transforma en una diablita. Gracias, gracias por estar con nosotros. No, no, con todo cariño y por tu compromiso con los niños, porque hay cosas que de repente no se ven, ¿no es cierto?, a través de la pantalla. Bueno, y tú tienes ese cariño y esas ganas también de ayudar a todos, así que te felicito. Carito. Besitos inmenso te dejo yo, porque estás, cuéntame, Karim. Sí, avísale a Karen que Marcelo Evans le manda un besote y un tremendo corazón de teletón para ella. Dile, dile, dile. Eso, Marcelo Evans te envía un tremendo corazón ahí. Beso grande, los mejores deseos. Bueno, que les vaya súper bien, hartos cariños. Y los mejores, los mejores deseos para este año. Y que ojalá, bueno, este segundo semestre venga bueno para ustedes. Harto cariño allá al estudio, espero ir a verlos pronto. Sí, ven. Ya le invité, ya le invité, ya le invité. Es que me están listas, me están listas, me voy a dejar caer. La dejamos, te dejamos, porque está en ese lado. Besito, gracias. Qué linda la Karen. 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 Qué linda la Karen baila realmente. Realmente tiene ángel. Muy, muy hermosa, muy preciosa. ¿Saben qué? La energía que se vive acá es maravillosa. Quiero que conversemos ahora con el director ejecutivo de la Fundación Teletón. ¿Les parece? Con Benjamin Díaz. Claro que sí. Vamos a conversar con él. Usted manda. Que quede grabado el llamando. Vente, lo busca. Vente, lo busca la Karen. Hola, ¿cómo está? Espérate, deja ponerme tal. Harto ánimo. Harta energía positiva se sienta. Estamos absolutamente en vivo ahora, Benjamin, un gusto. Flimo, ¿viste? Muchas gracias. Qué bueno que estén acá. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias porque ustedes fueron los primeros que nos abrieron las puertas este año. Son los primeros interesados en contarle a la gente qué es lo que estaba pasando en la Teletón después de la campaña el año pasado. Así que muchas gracias. Nosotros felices de poder estar aquí hoy día y estar contigo también. Oye, ¿qué es esta celebración? ¿Qué estamos viviendo? Es una fiesta tremenda hoy día. Sí, bueno, estamos celebrando a los niños, a los niños de la Teletón y a todos los niños del país, obviamente, en representación con nuestros pacientes, ¿no es cierto?, del Instituto Santiago. Esta fiesta está ocurriendo en los 14 institutos, pero además calza que como es un año distinto para nosotros, donde vamos a hacer la Teletón un mes antes, esto justo coincide con los inicios de las actividades de campaña. Entonces, hoy día, como ustedes están viendo, estamos presentando a nuestra embajadora, a nuestra familia embajadora, que es la que ojalá nos va a ayudar a motivar y a movilizar al país desde hoy hasta el 5 de noviembre. Aquí vamos a estar presentes nosotros como TVR también desde hoy día, estamos desde hace ya varias semanas, pero desde hoy día así con todo el power. Están desde siempre y tú también, porque tú pasas al Instituto, esta es su casa, así que muchas gracias de verdad por acompañarnos. Les aprovecho de contar algunas cosas porque esta es una nueva forma de ir narrando nuestra campaña y vamos a ir haciendo este tipo de actividades durante el mes. De hecho, la próxima semana vamos a presentar las actividades que estamos haciendo en el mundo de la educación. Vamos a invitarlos también a que nos acompañen en una actividad, en una escuela. El 18 vamos a celebrar el Día de la Solidaridad. También vamos a proponer algún par de actividades. Y el día 22 vamos a ir con la Maite a los medios a entregar el corazón solidario de la teletona. Así que vamos a tocar la puerta. Oye, los primeros. Sí. No voy a aceptar uno. Comprometidos los primeros nuevamente. Comprometidos no. Muy bien, muy bien. Y quiero que esté todos los días así atrás del corazón. Y el corazón se lleva acá. Tú lo dijiste muy bien. Sabes que para mí es súper emocionante volver acá al Instituto. Qué bueno. Qué bueno, bueno. Es tu casa. Es la casa de todos los chilenos y chilenas. Y todos los que eligieron vivir en este país. Es su casa porque finalmente esto es lo que hemos construido entre todos. Este es un esfuerzo colectivo que permite, como lo hablamos a principio de año, permite que 32.000 familias se puedan rehabilitar todos los días. Y eso es maravilloso. Pero además de eso, permite que nos reunamos, que nos encontremos, que tengamos momentos de entrega, de valores hacia las nuevas generaciones, de compartir que es tan importante en este ambiente medio revuelto, ¿no es cierto? Estas son buenas noticias. Buenas noticias. Benja, premisas para esta campaña. Premisas. A ver, ¿qué te puedo contar? Este es el inicio de las actividades. Vamos a ir develando cosas. Muy importante contarte que vamos a hacer gira por todo Chile. Eso ya lo estamos preparando. Lo estamos preparando de manera, ojalá, bien presencial. Y algo también bien importante que espero que motive mucho a la gente es que este año el programa lo estamos buscando hacer lo más parecido al último que fue el del 2017, el último más dentro de los cánones habituales de cómo ejecutamos la campaña. Así que estamos trabajando para hacer estadio nacional y eso es algo que nos enorgullece poder contarles a ustedes. Gracias, Benja, por recibirnos, todo el apoyo de nosotros y felices. En algún minuto vamos a ir a hacer un recorrido también. Van a estar en las mejores manos porque entiendo que van a ir con el director médico nacional, con Bruno Camaya, así que ahí si nos logramos unir. Felices, vamos patatas, vamos todos. Muy bien, de todas maneras, muchas gracias. Gracias, Benja. Oye, chicos, ¿qué les parece? Carito, dile que el 22 está aquí, que lo esperamos acá en el estudio. Así es, y ya quedó eso grabado absolutamente. Exactamente, el corazón de la Teletón, el primer lugar donde lo dejan, va a ser en nuestro estudio. Así es, súper bien. Así es, muy bien. Vamos a saludar al director médico nacional, Bruno Camaya, ¿les parece? Vamos, vamos. Ya dije, ya usted manda. Vamos a saludar. Oye, el doctor Bruno Camaya estuvo acá el otro día. Sí, pues. Sí, 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 estuvo con nosotros, conversamos. Sí, él estuvo acá, vamos a saludarlo. Muy simpático también, muy ameno. Doctor, ¿cómo estás? Lo pillé desprevenido, me dijo, no, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz, estamos en este minuto en vivo. Usted ya conoce el estudio, ya sabe quién está en el estudio, está Carita, que es Jean-Carlo. Hola, Carita, hola, Jean-Carlo. Hoy muy contentos acá en Teletón Santiago, ¿no es cierto? El instituto más grande que tenemos, el instituto de referencia, donde se tienden más de 10.000, casi 12.000 pacientes de los 31.400 que tenemos en Chile. Y hoy día celebrando el Día del Niño y la Niña, porque aparte también poder compartir con todos ustedes y dar a conocer a una familia, a la familia embajadora. Así que, para nosotros, que todos puedan conocer a Juan Carlos, a Natalia y a su hija Maite, es muy importante, porque ellos son la familia que van a transmitir el mensaje. Y qué mejor, que lo hagan ellos y que ellos cuenten lo que ha sido su experiencia en Teletón. Buenísimo, gracias, doctor, por estar acá con nosotros y por dar este tipo de ambiente saludable. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias. Oye, Carito, ¿sabes bien que lo estamos pasando bien aquí? Sí, por supuesto. Oye, Carito, ¿me tienen que dejar salir más seguido? Por supuesto, pues salga todo lo que quiera, aparte que es una buena pedera. ¿Me dan permiso? Sí. Lógico. Oye, Carito, mire, parece ahí al medio de nosotros. Muéstrame la chaqueta. Ponte ahí de frente, de frente a la cámara. A ver, ahí, de frente a la cámara. Ahí está. ¿Qué van a hacer? Mira, el Giancarlo para un lado y yo para el otro y te veis realmente como chucha y los paquitos. Claro, nosotros hacemos como seguridad, sí, más que los paquitos. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Alguna posa? ¿Alguna posa de maquitos? Sí, los quiero con actitud, ahí ya. Ahí está. ¿Ahí? Chuchu, chuchu, chachacha. Buena. Amiga. Miren, Carito está vestida como chucha. Sí, bebé. Oye, Caro. Estoy vestida como chucha, pero saben qué cuentan. Bueno, al conocer a Maite, ¿no? La niña que es, y la familia embajadora de este año de Teletón, bueno, ¿cómo lo sentiste? Realmente, de pronto las niñas que son embajadores, tienen mucho carisma, ¿no? Pero hay una historia detrás, ¿verdad? La familia de pronto también no lo pasó bien en un minuto para poder estar ahora en Teletón. Entonces, ¿cómo sentiste esta presentación de la familia embajadora para este año? Mira, ¿sabes qué? Cuando empezó recién aquí el evento y estaba en el escenario y todo, la verdad es que la familia embajadora no sabía que ellos eran los que iban a representar a Teletón en esta campaña. Entonces, fue una sorpresa. Fue muy lindo para ellos también. Si bien estaban dentro de como los participantes, adentro de quienes eran posibles que pudieran ser como los embajadores, ellos no lo sabían. Entonces, estaba muy contenta Maite, una niña preciosa de ocho años que, claro, como todos acá han vivido situaciones muy duras, muy difíciles. Pero yo quiero destacar algo. A pesar de cualquier dificultad, la energía, la magia, la alegría que se vive, la verdad que se contagia. La verdad que se vive y que lo sentimos. Qué bueno. Maravilloso. De hecho, la Teletón es pura magia, pura alegría, puro amor, pura capacidad de solidaridad que tenemos los seres humanos. Absolutamente. Súper bien, carito. ¿Saben qué? Tenemos a otro amigo acá que está también en nuestro estudio y que yo voy a ir a saludar porque no voy a dejar de saludarlo. Aldo Rigoni, director de los voluntarios de Teletón. Y nuevamente me voy a poner esto. Estuvo con nosotros también. Gracias, Aldo. Gracias por acompañarnos. Compartir esta alegría del Día del Niño Anticipado, que está presentando también nuestra niña en baja hora para este año. Tenemos campaña en noviembre, 4 y 5, así que adelantamos todo y estamos con mucha alegría también de pasar esta energía en este año que ha sido complicado, pero yo creo que como todos los años la gente va a estar súper puesta con la Teletón porque efectivamente hay mucho trabajo, mucho desafío. Y agradecerle un montón a ustedes como Canal, también que siempre nos apoyen, que estén ahí presentes en todas nuestras iniciativas. Aquí estamos siempre con el corazón bien puesto. Muchas, muchas gracias. Oye, ¿y cómo te ha pasado? ¿Estaba bien? Oye, yo lo he pasado. Tú me has visto bailar con Teletín. Todo el rato con Teletín. No, pero no, no, no. No, no, no. Yo aquí... Y tú te acabará este Teletín, yo creo. Yo te acabará Teletín. Sí, así que un día podemos ir con él al programa. ¡Eso! ¡Qué buena idea! Súper, así que pongámosnos de acuerdo ahí con Marcelo, con el equipo y coordinamos para que vaya a Teletín al programa ese día y hagamos algo entretenido. Sí, para que les enseñe a bailar en el... Súper bien, así que más que comprometido, cuenta con nosotros. Buenísima, muchas gracias. Gracias por visitarnos, ya. No, gracias a ti. ¿Viste? Muy bien. Muy bien. ¡Vamos a Teletín al... 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 Ahora, con esta te matriculás. No, me matriculé. ¿Cómo estás? A ver. ¡Ah, bueno, maravilloso! ¡Teletín aquí! Qué bonito esto, realmente muy emocionante. O sea, lo bonito es que yo te veo aquí absolutamente con pijama. Sí, es que... Bueno, uno cuando juega con los niños chicos en la casa, también uno se disfraza con ellos y fue... De hecho, esta fue idea de un amigo de mi hijo mayor que falleció de cáncer. Él tiene una banda con mi hijo mayor que se llama P115 y ellos salieron con estos pijamas y nosotros les pedimos prestar la idea a los Sinergia Kids y yo creo que hoy día ya es un homenaje para Nico Bragado, que es un niño de 22 años que falleció hace dos semanas. Así que hay que amar la vida y hay que disfrutar y dar puro amor, de eso se trata. Oye, ¿qué significa estar en Teletón ahí? En un tiempo tan friccionado y tan polarizado, yo creo que la Teletón toma un nuevo significado. Realmente me emocioné mucho arriba del escenario. Fue como muy lindo ver a los niñitos bailar, hacer los pasos, los signos, todos, cada uno en la medida de sus posibilidades, pero siendo felices. Creo que la Teletón puede darnos ese bálsamo, esa oportunidad de estar unidos en días tan complejos. Días complejos, pero que estamos todos unidos y eso es la verdad lo que tenemos que rescatar. Estamos para TVR, Canal Regional, para todo Chile en este minuto. Estamos en vivo, estamos en el matinal. Bueno, un gran abrazo para TVR, para toda la gente que nos está viendo y no se olviden de colaborar ahí en principio de noviembre este año con la Teletón, porque es todos los días y he tenido la posibilidad de estar muchos años, tanto en los centros de rehabilitación como en la gira y esto es real. Gracias, Rorro. Te libero porque te van a la conferencia de prensa en este minuto. Oye, Carito, maravillosa, te las mandaste con esta salida. Muy, muy buena. Mucha información. Antes de que me separe de ustedes, no me corten todavía porque hay algo muy, pero muy especial. Venga, venga. ¿Quieren dar un saludo? ¿Cómo estás? Deja ponerme la mascarilla. Está bien. Bien, ¿y tú quieres? Mi hija, Ivana, que la amo mucho. Te amo, hija, mi princesa. Oye, Ivana, ¿dónde está ahora? En su casa. En su casa. ¿Y aquí en Santiago? Allí en Santiago. Qué lindo ese saludo. Yo creo que Ivana va a estar pero feliz, feliz de que tú se lo envíes. Estamos, hija, con mi corazón. Muy bien. Gracias. Tremendo abrazo. Gracias. Gracias a ti. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Muchísimas gracias, Carito, por este contacto maravilloso. Bueno, nos entramos de muchas cosas. Sí, todo quedó claro. Todos quedamos motivados. Motivados. Muchos invitados. Carito, ¿tú te vienes al set ahora o se va a almorzar ya? A ver, espérate, espérate. No, yo me quedo por acá. Tengo harto, quiero recorrer el instituto. Oye, pero ¿cómo no vuelvas? ¿Vuelvas? Sí, ¿vuelvas? Un churrasco italiano. Me extraña. Te extrañamos muchísimo. Carolina. Ya, entonces me devuelvo. Pusiste que fue cortita la salida. Un abrazo para ti, Carito. Ya me voy para el estudio. A la distancia. Gracias por este despacho maravilloso. Un abrazo gigante. Y lo importante es que nos motivemos a Teletón, que estamos comenzando con la campaña, con todo el power y como canal estamos contribuyos por eso. Así es. Bien. Bien. Bien.